En minutos nada más. Señor Pablo García, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas noches. Ya me imagino esperando lo que va a ser el partido entre Boca y Alianza Arisma, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, Cristian. Un saludo grande ahí para todos tus oyentes. Sí, esperando lo que va a ser una final. Una final para Boca. Creo que hoy es un partido donde se definen muchas cosas. No solamente un pase a octavos de final de Copa Libertadores. Creo que está en juego la continuidad del técnico, la continuidad de algunos jugadores. Así que no solo es un pase de ronda, sino que hay muchas cosas en juego esta noche en el estadio Alberto J. Armando. Pablo, ¿se toma tan así la cosa como cierre de ciclos si Boca no gana hoy? Porque bueno, uno se pone a pensar y analiza bien y dice, bueno, Boca bicampeón del fútbol argentino. Pero, o sea, por el club de La Ribera no se toma de la misma manera. ¿Se respira que sería un fracaso si Boca queda eliminado hoy, más allá de los dos trofeos que consiguió en estos dos años? Yo creo que el análisis no pasa solamente por lo que pueda suceder hoy. El fracaso sería por acumulación, por partidos importantes perdidos en finales de Supercopa, partidos definitorios con River, no haber logrado en este ciclo de Guillermo Borges-Echenoto ninguna Copa Internacional. Creo que no es fracaso solamente por no pasar hoy. Yo creo que lo de hoy sería un detonante de un trabajo en cuanto a lo internacional que no se le pudo dar. Sí, en lo nacional, bien merecido lo tiene. Boca hace más de 500 días que es puntero y eso es indiscutible. Pero la gente le pide otra cosa. Me imagino lo que debe respirar también el hincha de Boca en estas horas, en la previa de lo que va a ser el partido frente a Alianza Lima. Estamos viendo, de hecho, imágenes de la bombonera. También esperando lo que va a ser el partido. 21 a 45 se lo encuentro. Si mal no recuerdo, mismo horario para Palmeiras Junior. Recordemos que este partido se juega a esta hora porque es un equipo brasileño que juega 21 a 45 también de local. Sorprendió lo del Palmeiras porque, a ver, se especulaba, había una especulación periodística y también seguramente algo dejaron ahí entre líneas quien dirige a Palmeiras. Pero bueno, después se terminó confirmando que va a jugar prácticamente con un mix más suplentes que titulares y en algo que también, me imagino yo, que debe llevar molestia al hincha de Boca. Sí, en el común de los hinchas está esto de que el Palmeiras se puede tirar atrás y salir a perder un partido. Yo, la verdad, no creo en eso. No está en mí pensar nunca de esa manera, por más que pongan suplentes o titulares. De hecho, hay un factor importante. El fin de semana el Palmeiras perdió nuevamente el Clásico con Corinthians 1 a 0 y la gente lo apedreó al equipo. Ah, bueno, bien. O sea que... O sea, no los insultó, los apedreó. No se puede dar el gusto de hoy perder por perder. Claro. ¿Me entendés? Entonces, como es un factor, eso es algo positivo para Boca, para que tiene que pensar que hoy Palmeiras tiene que salir a ganar, pero no porque, no sé, le sirvan los puntos, sino porque con su gente está todo bastante áspero. Y ya perdieron dos Clásicos seguidos y uno fue una final por un campeonato. O sea que, digamos, no se puede dar el lujo de regalar el partido. Yo no creo que ellos se especulen con eso. Pero para mí va a poner más titulares que suplentes. No sé si Palmeiras confirmó ya la alineación, pero para mí va a poner más titulares que suplentes. Y lo que sí no sabemos es la alineación. Raro, igual, Guillermo, no sabemos la alineación de Boca. Sorprende porque no falta absolutamente nada. Y digamos que Guillermo no es un técnico que esté, que más o menos dentro de todo tiene claro quiénes son los que integran siempre sus equipos, ¿no? Sí, volvió a estar convocado Gabo entre, creo que convocó 20 jugadores. Gabo está entre esos 20. Seguramente Maroni sea uno de los que se queda fuera del banco. Veremos si el otro es, como siempre, Junior Benito. Yo creo que a Gago lo va a dejar en el banco. Sería una locura haberlo concentrado para no tenerlo como una carta. Pero, a ver, el partido no está acá. A ver, Alianza Lima no es un rival. Al que Boca creo que le pueda llegar a costar ganarle. El partido no es acá. El partido no es, hoy juega Pévez o juega Cardona. No es, juegan contra el Palmeiras y tenés que definir de local. Bueno, el control equipo es que si le ganan, nadie te asegura que termines clasificando. No depende de sí mismo. Entonces, no pasa la especulación por ahí. Las dudas eran si jugaba Nández, si jugaba Cardona, si jugaba Tevez. Más que nada por ahí. Después, la parte de la sección ya está totalmente confirmada. A ver, Palmeiras tiene 13 puntos. Ya está clasificado a la próxima instancia de la Copa. En el caso de Junior, que tiene 7 puntos. Acá es donde empieza a jugar un poco, ¿no? Boca tiene 6. Bueno, ya Alianza Lima está eliminado de esta Copa Libertadores. Pero, repasando los números, por ejemplo. Junior tiene 4 goles a favor, 5 goles en contra. Una diferencia de menos 1. Boca tiene 3 goles a favor, 4 goles en contra. Y también tiene una diferencia de menos 1. Claro, por eso, si Boca empata y Junior no gana en Brasil, Boca pasaría igual con el empate por la diferencia. Porque de perder Junior, por más que pierda 1 a 0, pasaría a ser menos 2. Claro. Entonces, Boca con cualquier tipo de empate pasaría. Por eso te digo que el partido no está acá en Argentina. Boca, pasando y ganando, puede llegar a pasar. El tema es que Palmeiras le debe ganar a Junior, sí o sí. Me imagino también que se está respirando. De hecho, estaba hoy a la tarde, creo que estaba escuchando algunas radios, en el caso de radios de Brasil, por alguna aplicación. Y hablaban de la predisposición por parte de Palmeiras a querer salir a ganar el partido. No habían hecho mención a lo que hablaste recién del clásico otra vez que se volvió a perder frente al Corinthians. Vamos hablando de allá, se vive el fútbol igual que acá. No hay mucha diferencia, son pasionales también. Pero esto de ganarle al Junior y clasificarse también. Y después ya esperar lo que va a ser la próxima estancia de Copa Libertadores. O sea, ellos lo piensan más por ese lado. Ganar su partido tranquilo y ya cerrar una buena fase de grupo. Creo que eso también tiene que llevar un poco de tranquilidad al hincha de Boca, ¿no? Sí, sí. A ver, de Boca de pasar de ronda creo que ganaría mucha tranquilidad porque los octavos empiezan recién después del Mundial. Es verdad. Y creo también que le va a dar tiempo a rearmar este plantel. Va a recuperar los lesionados y va a recuperar seguramente... Va a tratar de comprar a algún jugador. Yo creo que hay partes donde Boca se va a tener que reforzar. Se habla mucho de un arquero. Pero bueno, todo va a depender del pase a octavos de final. Si hoy avanza o no, va a depender de eso. Para bien o para mal. A ver, si Boca no pasa, la reestructuración del equipo va a ser un hecho y va a ser mayor. Si Boca pasa, serán algún que otro jugador, más los lesionados que vuelvan. No va a pasar de ahí. Pablo, agradecerte por el tiempo. No te molestamos más, que sabemos que tenés que ir para la cancha. ¿Ya salís en un ratito? Estoy a cinco. En realidad, corto con ustedes y salgo porque ya tendría que estar allá. Viendo a ver si puedo confirmar los once de Boca Junior, que es lo que más se está esperando en este momento. Pablo, te mando un abrazo enorme. Saludos gigantes. Bueno, esperemos que sea con victoria también para que ya todos los equipos argentinos estén en la próxima instancia de Copa Libertadores. Esperemos que así sea. Un placer, como siempre, y a disposición. Ahí está, pasó Pablo García, bueno, quien nos contó un poco el panorama de cómo se viene.